Porque me interesa transformar la realidad en fantasía, supongo. Porque tengo mi propia manera de ver las cosas y me interesa transmitirla. Porque tengo mi propia visión del mundo y me parece que aporta otro color a la paleta de colores que es el universo. Probablemente la que más relevancia tenga fue justamente haber reunido a Turf después de tantos años de no vernos inclusive, es la parte más, de los últimos años de mi vida, la parte capaz más relevante porque el grupo de toda mi vida es con lo que me han conocido, es con lo que me he consagrado como artista, si es que se me quiere ver como tal. Y fue también una real odisea poder lograrlo, hacer que funcione, echarlo a andar, recuperar la amistad, la acción con mis compañeros y amigos, fue realmente algo grande, lindo, dificultoso y muy beneficioso también porque es lo que más nos gusta hacer también. Y si bien ha pasado un montón de cosas aparte de mi vida, de estos últimos tiempos, tal vez por eso también le da el nombre al disco, inclusive coincide con lo que digo, es porque es lo más importante que creo que ha pasado en los últimos tiempos y que pasa día a día, porque cada día mantenerlo o echarlo a andar, estar acá, estar haciendo, todo es parte de haber hecho esta nueva odisea con Turf, o sea, este mismo momento que estoy teniendo acá es en base a eso. Mi refugio en el mundo es mi men, o la casa de mi vieja, creo que es la casa de mi vieja más, más que mi mente, creo que es la casa de mi vieja. No soy una persona obsesiva, me parece, soy muy vago como para ser obsesivo, prefiero dejar las cosas, o sea, si son muy difíciles, así de como, no me obsesiono, si se da, se da y si no se da, no se da. En la pizzería, sí, creo que debo 320 pesos. Yo creo que se identifican con una manera, tal vez, que tengo como capaz de ser, de tener una energía muy luminosa, de ser alegre, creo que la gente se acerca a mí por ser una persona alegre, divertida y buena. Así que, me parece que también esas son características que tiene Turf. La verdad que, no es por sonar pedante, ni mucho menos, no sé si la palabra es pedante, pero, no tengo gente que, generalmente, no sé, tengo muy buena onda con las personas a mí. Soy una persona que siento que soy querida, ¿entendés? O sea, yo siento cariño por la gente y creo que eso se me devuelve. Yo soy una persona que, la verdad que soy optimista desde que nací. Para mí la gente es buena, o sea, valoro a las personas, admiro a las personas. Admiro a todos, a todas las personas que trabajan, que hacen sus cosas y aportan su granito de harina para que las cosas estén mejor y que hacen que cumplen con su lugar con una sonrisa. Yo realmente valoro mucho eso. Entonces, lo manifiesto. Y al manifestarlo creo que eso se, se me es retribuido. Creo que, no sé si es miedo o si es asco, pero creo que a las cucarachas. Vale, eso. Después no soy midoso, no soy de tener miedo. O que, no sé, que se caiga el avión cuando está viniendo para acá, pero tampoco me molestaría demasiado.